¿Qué dices del fracaso, del fracaso totote de Frena? A solo días de que visitara el campamento en el Zócalo, Pedro Ferriz de Con, el comunicador más visible de este movimiento junto a su hijo, pues deciden retirarse. Y ahora iniciaba el programa poniendo el audio de Gilberto Lozano acusando a Andrés Manuel López Obrador a su gobierno de meterles un caballo de Troya. O sea, pobrecitos, la verdad. Qué lástima, aunque será cuestión de tiempo para que el Frena 1 termine sumado al Frena 2 o algo por el estilo. Sí, recuerda, aquí hablábamos hace tiempo y discutíamos que Frena era un movimiento inflado. Era un movimiento que se veía mucho por estas caravanas, que pitaban mucho, que también tuvo cierta relevancia por la forma en cómo se comportaba Gilberto Lozano, pero que era una oposición, en realidad, en cuanto a bases, en cuanto a relación con la gente, pues muy pequeña. O sea, era una oposición inflada, era una oposición que no la quisieron vender como si fuera la gran oposición, como si fuera el gran movimiento, y que en un momento dado fue funcional para quienes realmente son la oposición Andrés Manuel López Obrador, que son muchísimos empresarios y algunos políticos que han perdido sus privilegios. Entonces, fue funcional en algún momento. Hicieron y trataron de ir por esta parte de la base, el Frena como si fuera este movimiento que tratara de, digamos, de llevar a su objetivo a la gente popular. No lo lograron, evidentemente, pero dejó de ser funcional y además el fracaso de sus casas de campaña. Porque hay que recordar que fueron un gran ridículo, las casas de campaña que estaban vacías, la gente que estaba en un plantón que supuestamente querían hacer el gran plantón, pero que no había gente. Y pues ahora ya es evidente que hay un proceso de decadencia en la poquita gente que queda y que formó este movimiento y que incluso ni siquiera ya respeta al supuesto líder que era Gilberto Lozano. Entonces, Frena fue funcional en esta cuestión de tratar de desgastar Andrés Manuel López Obrador, de tratar de mostrar que había una oposición que estaba completamente en contra de AMLO y que esa oposición iba y se consolidaba y se hacía más grande, ¿no? Recuerda cómo lo manejaron durante muchísimo tiempo los medios de comunicación, que era primero una pequeña caravana, después que era una otra caravana más grande, después que era una caravana enorme y que era una caravana en todas las ciudades del país había caravanas. Recuerda cómo Reforma ponía en primera plana, porque recuerda, lo hacían en primera plana a las caravanas de Frena, a las manifestaciones de Frena, a la bandera mexicana que utilizaban como su estandarte los de estos grupos, pero ha dejado ya de ser funcional y por eso se ha dejado de estar en el plantón, aunque sigue estando este grupo que es como una decisión del mismo Gilberto Lozano. Yo creo que estaba condenado al fracaso, pero fue funcional en cuanto a buscar desgastar. Ahora, aquí la cuestión es que las coincidencias en política y en estas cuestiones, pues las coincidencias, pues tampoco son tan coincidencias, sino que hay una cuestión muy bien planeada. Es raro que no sale, si por México unos días, unas semanas hacen esta gran como cónclave, donde van los del PRI, van los del PAN, van los del PRD y se unen y entonces dicen que van a ser la verdadera oposición. Y entonces a la semana o a los pocos días, Frena decide quitar el plantón y decir, bueno, vamos a hacer una manifestación y punto. Entonces, toda la batería va a estar encargada hacia el Frena 2, que en realidad es el Sí por México que encabeza Claudia X González. Entonces, este movimiento lo que tiene es que posee un matiz, un cariz, digamos, una cara más amable. No es el Frena de Gilberto Lozano y el de vamos a derrocar a Andrés Manuel, y Andrés Manuel es un terrible tirano y ta, 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 sino que es un Frena con intenciones partidistas. Pero al fin y al cabo es la misma intención, es decir, tirar a Andrés Manuel, derrocarlo, que se vaya, que no aguante todo el sexenio, que no pueda continuar y hacer el mayor número posible de actos que lo desgasten. Pero en realidad es la misma línea porque la oposición o los dueños o los jefes de la oposición, los que realmente han perdido estos grandes privilegios, que están muy enojados, estos empresarios que han tenido que pagar impuestos, estos empresarios a los cuales Andrés Manuel los ha evidenciado muchas veces, pues lo que quieren es buscar que no tenga el control en el 2021 de la Cámara de Diputados y que no pueda seguir avanzando en esta transformación, en estos cambios legislativos y de política social. Entonces, digamos que se ha conformado ya este nuevo Frena con la intención ya completa electoral y ha dejado a este Frena 1, que era un Frena, digamos, como cavernícola, que tenía un discurso verdaderamente que llegaba a lo fascista, que tenía un discurso de muchísima agresión y lo ha vestido ahora como un Frena mucho más políticamente correcto, pero en el sentido electoral. Pero en realidad es como el mismo vínculo, es la misma oposición y nada más están buscando cambiar de forma y dependiendo del momento político. Pero pues la intención sigue siendo la misma, los intereses siguen siendo los mismos y la organización que buscan darle, pues es con el solo interés de desgastar y de hacer que Andrés Manuel López Obrador no llegue al final de su sexenio. Entonces son los mismos, pero con algunos matices y con la circunstancia electoral que ya se aproxima. Por eso tenían que desactivar Frena 1, que era esta cuestión poco electoral, para activar su Sí por México, que es esta cuestión ya más electoral. Pero al fin y al cabo, pues es, digamos, la posición es prácticamente la misma. Al tiempo, querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que los apoye, para que te apoye también en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales, Jorge? Sí, mira, estamos en Polemon.mx, ahí hemos tenido a uno de nuestros compañeros en Polemon han hecho cobertura acerca de lo que ha sucedido con Frena y hay unos videos y están en una cobertura bastante interesante. Esa es la página y, bueno, en las redes sociales de Polemon, que es revista Polemon en Twitter, que también es en Facebook, también Polemon, ahí lo encuentran. Y en YouTube también está como Polemon TV. Y, bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Pues mi querido Jorge Gómez Naredo, director de la revista Polemon, te mando un abrazo y, como siempre, agradecido por tu generosidad de compartir tus puntos de vista en este espacio libre como el viento. Gracias a ti, Vicente, y un saludo muy afectuoso, muy fuerte a todos los que te escuchan, que siempre están muy echados para adelante y que es un público muy crítico y muy importante y que me parece que es un esfuerzo impresionante el que haces. Muchas gracias, Jorge. Igualmente ahí te encargamos a la gente de Sin Censura en Polemon y nosotros aquí recibimos con mucho orgullo y con mucho honor a la gente precisamente de la revista en Sin Censura. Bueno.